Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa, inteligente y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara y te algo, Dorian Márquez. Claro que sí, panas míos. Aquí estamos nuevamente en otro episodio de El Podcast que soñaron todos esos señores que pelearon y que se cayeron a coñazos y a tiros ahí por esto que llaman la independencia. Así que bueno, como siempre, tú sabes que estamos revisando los acontecimientos más chéveres de la historia y conmemorándolos y recordándolos y trayéndolos aquí para que todos vacilemos. Y bueno, por ahí traemos un temita bien chévere que es como como iría el alfa. Lo vamos para Jamaica, Jamaica. Sí, es un tema además de ruptura, porque estábamos ahorita con lo de los civiles, pero por cositas de la fecha, que estamos en una fecha especial, vamos a hablarles de ella. Pero antes de entrar de lleno, tenemos por ahí unos saluditos. ¿No es así, Dorian? Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que El Corito Histórico es el podcast que saluda a los panas y a toda esa gente chévere que nos escucha siempre. Y bueno, por ahí tengo al pana Gregorio Figueroa, que siempre nos comenta ahí en YouTube, siempre escribe ahí su opinión sobre los temas. Y siempre está vacilando y coreando, le gusta mucho El Corito Histórico y bueno, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Y bueno, sigue, sigue ahí que ahí vamos a seguir echando estos cuentos. Igualmente yo saludo, o sea, quiero saludar al amigo José Luis Mancela. Siempre está pendiente, comenta nuestros videos, nos hace observaciones válidas. Y oye, lo respeto y lo aprecio y de verdad, siga ahí que nosotros seguiremos aquí siempre que usted esté pendiente, porque nuestros oyentes nos importan bastante. Un saludo por allá, José Luis Mancela. Aquí estamos pendiente de usted. Recuerden que estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete, deja por ahí tu comentario, que también lo estamos leyendo y respondiéndolo siempre. Pero además estamos por todas las plataformas digitales. Todo esto que te llaman, que te mientan, que te dicen en el Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en el corito histórico punto com. Así que nos puedes escuchar en todos lados, estamos donde te metas ahí. Pero yendo al tema que nos corresponde. Ahorita vamos a hablar de lo que te fue, dado que esta es la fecha en la que se conmemora un año más de la publicación de la llamada Carta de Jamaica. Es decir, the night seems to fade, but the moonlight lingers on in King's downtown. O sea, Manu, es la carta de El Riggi. ¿A ti te gusta El Riggi? Claro que sí. Yo decidí en un momento de mi vida decir Riggi. Entonces, bueno, esta es la carta de El Riggi, panales. Así es, así es, así es. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Pues recordemos que después de la Segunda República, cuando la República cae inevitablemente, ocurre emigración a Oriente, después Bolívar se pira otra vez para Colombia. En Cartagena se niega a tomar parte del conflicto civil que se avecinaba, que tenía consecuencias devastadoras para esa nación. El pana simplemente se va a Jamaica. Él dice, no, ya estoy derrotado aquí de todas formas, así que chao con esto. Entonces, se va a Jamaica y en Jamaica, miren, o sea, este Bolívar, que era un carajo que vivía en la opulencia, un hecho rico, llega a Jamaica y miren, de esa riqueza que disfrutaba en Caracas, no queda mucho. Esta era, como decimos coloquialmente, pelando bolas, esta Bolívar llegó a Jamaica. Pero, ¿cómo? Bueno, ahí está el recuento de que Bolívar fue a parar a Jamaica en esta circunstancia. Recuerden que él sale corriendo de Caracas con el problema de Boves y después de allá los desconocen y lo terminan embarcando a la Nueva Granada. Allá dice, no, no, yo no me voy a prestar para esto. Pero sin un medio, mano, limpio, él va para Jamaica, incluso, él llega a Jamaica, él sale el 9 de mayo de 1815 y llega el 14, pero él llega en una goleta, en una embarcación que quedó debiendo. O sea, la mitad de los reales las quedó debiendo. Un tipo que no tiene ni medio. Esto lo sabemos porque hay, eso está registrado en el archivo del Libertador, que llegando hay un pagaré de Simón Bolívar diciendo que, bueno, él se compromete a pagar los 400 pesos que faltan de los 800 por la goleta con la que lo enviaron, que los primeros 400 la dio el coronel de Lullar. Ah, Luciano de Lullar, claro. Sí, entonces, bueno, esa hicieron como una vaca ya los muchachos, sacaron a Bolívar de allá y el tipo quedó debiendo esos 400 pesos. Así que esto nos da una idea de la situación de Bolívar, que me gusta mucho este pagaré porque él dice que él se compromete a pagarlo cuando mejore su fortuna. O sea, te lo pago, mano, sabes, cuando yo tenga real, tú confías en mí que yo voy a ser exitoso. Coño, mano. Porque yo voy a ser exitoso, entonces llégame para allá que yo te los pago después. Te los pago algún día. Dios se los pague, era mejor decir. Sí, vale, pero bueno, este es el Simón Bolívar que llega a Jamaica, Jamaica. Sí, entonces este carajo llega aquí y se pone a hacer lo que puede con su limitación, es decir, se pone a hacer lo que te llamamos el lobby. Este es el Bolívar, digamos, más mirandino de todos, porque recuerden en los episodios de Miranda, Miranda lo que más hacía era lobby. O sea, metes en la corte, ponese ahí a hablar, a conocer gente, a lo que se llamaría Kenenlerne, en todo eso, en el idioma de este. Entonces aquí él se pone. Tratar de hacer networking. Esa vaina se pone en eso. Pero claro, aquí el pana descubre que eso que hace Miranda no es tan fácil como parecía. Y entonces el pana se pone a escribir las cartas a todo el mundo. Él dice, Bolívar andaba como un perro azotea, le daba a todo el que pasaba. El pana le escribe al gobernador de la isla, que era el tipo al que llevaban el luke de Manchester. ¿Quién? No le para bolas porque ese pana ya había conocido a Miranda. Durante sus expediciones le he dicho, dijo, coño no, otro veneco fastidioso a pedir merda para una expedición. No, 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 bota esa vaina. Le escribe también. A Richard Ouelles le dio allá en Londres, que era el canciller británico. Y ese Richard Ouelles, que también conoce a Miranda, vio la vaina y dijo, no, mi hijo, él le va a poder a mi loco. Otro veneco más fastidiando. ¿Qué problema? Entonces, bueno, este pana, Bolívar, con poca plata, sin empleo, viviendo en una pensión donde debía plata también. Los reales se le estaban agotando. Ese pana, verga, Bolívar, bueno, se cuenta que tuvo, le pasó por ahí la idea del suicidio. O sea, ese pana, Bolívar era como estoy como yo, mano. O sea, con unas altas ganas de morirse. Sí, vale. Todos hemos pasado por una situación como la de Bolívar en 1815, que andamos con esa patinchada y con la otra, lo que te llaman, llena de barro. Entonces, coño, ¿cómo hago? Aparte que es un tipo acostumbrado a comer bistec. Sí, entonces ahora, bueno, le toca a lentejas, mano. Este es el peor lentejero de Bolívar. Sí, chamo. Pero con todo y eso, entonces que a mí me llama mucho la atención, porque en su travesía por allá por Jamaica, con toda esta situación, eso no le quita a él como que este éxito con las bellas damas. Ah, sí, sí, porque carajo, si bien haciendo lobby, no consiguió como real y eso, coño, se cuadró una vaina mejor. O sea, no cuadró que la expedición era de una expedición, pero coño, se cuadró un culito, vale. Y qué culito se cuadró. Sí, vale. Pero ven acá, según es que es una dominicana. Mira, esta mujer se llama Julia Corbier. Según las explicaciones aquí, dicen que era una mujer bella, una mulata bella, en el retomás, algo así, rica y originaria de la Isla Española. Es decir, de lo que conocemos hoy como, ojo, Haití y Dominicana, Santo Domingo. Pero, ojo, originalmente uno pensaría en las biografías de tanto de León Aguirre como de Augusto Mijares, que esa mujer era de la República Dominicana, porque era de Santo Domingo. Pero yo tuve un hallazgo recientemente, leyendo a Juan Bosch, que es el intelectual más importante de la República Dominicana, hasta la aparición de Wilfrido Vargas. Claro, y posteriormente de Mozart la Para, en efecto. Claro, entonces, Bosch aquí explica lo siguiente. Esta mujer, en realidad, no era de Santo Domingo, sino lo que llamaban entonces Saint Domingo. Es decir, lo que se conoce hoy como Haití. ¿Cómo explica esto? Pues, él dice que la gente que se exilió del horror de Haití, de lo que fue esa guerra terrible y fratricida, los que huyeron de Haití fueron a parar, casi todos, a Jamaica y a Puerto Rico. Sin embargo, la gente en Dominicana que se exiliaba nunca se fue para Jamaica. Se fueron, lógicamente, era o a Cartagena o a Venezuela. Entonces, no tenía sentido que alguien exiliado de Santo Domingo, Quisqueya, fuera para Jamaica. Que si había alguien, o yo hablo de la española, viviendo en Jamaica, esa persona tenía que ser haitiana. Y lo explica también el apellido. O sea, ese apellido Corbiel, ese no es un apellido dominicano. Es más como creole o francés en todo caso. Pero esto es Sendo Chayanne, se llama él. ¡Eso! La cosa es que, esto quiere decir que esta mujer conocía el horror. Es decir, conoció lo que fue la guerra de Haití. Sabía lo que era la guerra social. Y, de cierta forma, pues, pudo como influenciar a Bolívar con su experiencia. O sea, lo que ella vio sobre este problema de lo que era la guerra de color, la guerra racial. O sea, esa mujer como que entre besuqueo, metida de mano, le pudo haber echado los cuentos de, mira, la guerra fue así, fue asado. Y eso pudo como que haber iluminado a Bolívar. Respecto a los problemas que se vencerían en Venezuela, si no se volvía de problema racial. Si no se incorporaba a la gente de color a lucha independentista. Datazo ahí. Esto es un gran dato y lo que me deja también incluso es que, fíjate en la manera en la que pudo influenciar o iluminar, darle nuevos conocimientos a Bolívar, Julia Corbier. Un culo que te ilumina, imagínate. Claro, vale, qué increíble. Además que está en su peor momento y él encuentra a esta ella dama que lo ilumina. Además, además de darle ese, eso que llaman cariño, comprensión y ternura, que son las primeras necesidades, le enseña un poco de la historia, le hace su corito histórico ahí. Así que pendiente ahí para que, para que agarren los conocimientos y hagan como Julia Corbier también. Quédate con la que te convenza de cositas históricas, panas. Así mismo. Pero entonces, bueno, no, no, no todo era tan malo. Llegó esto un poco a suavizar el asunto, pero de verdad que no hay muchas cosas que puedan suavizar la peladera de bolas. Claro, por ahí, por ahí, además de ese pagaré que él agarró fiado para llegar a Jamaica. Yo pude ver por ahí unas comunicaciones que él tiene. Le envía unas cartas entre ese lobby que él está haciendo. Él se comunica con, vamos a decir que era como un empresario, porque el tipo era dueño de una de estas, de estas casas de comercio que habían antes, llamado Maxwell Hyslop. Este señor era un carajo con mucha plata que está allá en Kingston. Y entonces él, llegando, él le escribe. Eh, vale, mira, estoy aquí. De verdad, no, no sé cómo inicia como esta relación. Era como que estas relaciones de antes que no, mira, cuando llegues por allá, pregunta por este tipo. Entonces él le escribió, diciéndole como que, mira, yo estoy llegando acá, esa vaina ahí en América, eso está bien jodido y tal. Y bueno, diciéndole, estamos aquí como a la orden, como que presentándose. Pero esa es la primera carta. Hay alrededor de seis cartas más o cinco cartas más para la misma persona. Y las siguientes cartas son abiertamente pidiendo dinero. Bolívar tuvo que recurrir a pedir prestado. Hay una carta, por ejemplo, la primera es del 30 de octubre y él dice que, bueno, la primera no, la segunda, luego de presentarse y todo eso. Él escribe el 30 de octubre y él dice que él se ve en la necesidad de, bueno, tomarle la palabra a un amigo en común que tiene por ofertas que ha hecho. Pues como que mira, como que le había dicho al amigo, mira, ese Bolívar, ¿por qué manera que necesite que me avise? Y él le escribió esa carta y que, mano, préstame unas lucas, mira, estoy limpio, ya he vendido todo lo que traje, lo vendí. Coño, préstame algo. Le prestaron sus lucas. Pero un mes después hay otra carta más. Coño, mira, con el ruego de otro préstamo. Mira, discúlpame la libertad, mira, de molestar su atención. Tú me puedes prestar 100 pesos porque es que yo hice un oficio, un artículo y lo quiero imprimir y me estaban cobrando 100 pesos. Yo no los tengo. Básicamente eso es porque el impresor le exigió 100 pesos por los trabajos que ha hecho. Entonces él le pagó y quedó limpio. No sé si le pueden dar. Pero la mejor carta para Maxwell Heyslop, la mejor para mí, que esta es donde yo me he sentido olivariano, hermano. Es del 4 de diciembre de 1815 y la voy a leer. Voy a leer un poco esta carta. Dice, lo sigue, se dice así. Muy señor mío, tengo que molestarlo de nuevo con mis súplicas. He salido de la casa donde vivía por las locuras de la mujer que me servía. Me hicieron perder la paciencia. Esta maldita mujer me cobra ahora más de 100 pesos de gastos extraordinarios que verdaderamente son injustos. Pero como ella es tan maldiciente, tan perversa y tan habladora, no quiero que me vaya a ejecutar delante de un juez por tan poco. Mira, yo no tengo ni medio, así que le hago la súplica de que me mande esos pesos que ella me está cobrando. Chamo. Son 100 pesos. Ya con este, y le dice al final, ya con este te debo 300. Chamo, estás viendo. Bolívar se encontró a una casera peruana. Así mismo. No ofensas, pero... Lo estaba votando en plena pandemia. No, mira, fuera de aquí. Eso. Chamo, qué bolas como Bolívar la predijo. Su primera predicción de las muchas que tienen en esta carta. Pero otra cosa, otra cosa es que el carajo, en el lobby que hizo, aparte de cuadrar a César Eva, el carajo cuadró, o sea, se hizo para de un tipo llamado Henry Cullen. Ojo, Henry Cullen. No, el vampiro semo brillante de las novelas de Górdigas que leen por ahí. No, no, no. Este Henry Cullen era un británico bien informado e interesado en la situación de América Española. El cual le cayó simpatía a Boreo porque él decía como que, no, esto es un tipo que se puede hablar, sabes una vaina, y coño, se puede hablar contigo y me entertienes. Conversaba muchísimo sobre lo que sería el qué hacer con América Latina. Se carteaba mucho, se lanzaba sus opiniones hasta que un día Cullen le haces como un reto tipo, mira, mano, tu planteamiento no está muy de pinga. Yo sé que tú quieres apoyo de los ingleses y que te paren bolas. Así que, coño, mano, ¿por qué no esta carta que te mando, en vez de respondérmela solamente a mí, la publicas en un periódico de aquí? Sí, puede ser en el Jamaica Quarterly Journal, el Terreno de Gasset, para que yo nada más no sea el único británico que lea esta vaina. Entonces Bolívar empieza a escribir esta carta, fechada el 6 de septiembre de 1815, y que, ojo, otro chacán se llama Elmer. Esta carta es algo así como el disco de Led Zeppelin 4, que no tiene nombre, sino que lo llamaron así después. Esta carta se llama Contestación de un americano maridional a un caballero de esta isla. Pero la conocemos como es, porque nadie conoce a Chellán por el Figueroa, sino nosotros. ¡Eso! Exactamente, vale. Eso es siendo Chellán se llama Elmer, porque entonces, es la carta de Jamaica, la conoce uno vulgarmente como la carta de Jamaica, porque la escribieron, ajá, por allá. Pero puede haber sido, tú puedes pensar, y que no, porque la escribieron tomando agua de Jamaica. Tomando monte, pero ya vamos para allá. Entonces, aquí, lo primero que escribe Bolívar, es como un resumen detallado, bastante detallado, de hecho, o sea, aquí se ve como la visión ilustrada que tenía Bolívar, no era un albenedizo, de cada rincón de lo que pasa en América Española. Que está en ese, América Española está en ese momento metida en guerras desde él, desde su punto más al sur hasta su punto más al norte. Entonces, te cuenta primero, cómo ve él lo que está pasando en las llamadas provincias unidas de Río de la Plata, la actual Argentina. Él aquí dice que, coño, Argentina es la que está mejor en cuanto a la lucha con los españoles, porque por lo menos ya los echaron. Y ahora sus armas apuntan al cibernato del Perú, que es un problema porque es el cibernato más poderoso de América. También sigue hablando sobre Chile. Él dice que, no, Chile está luchando, pero esa gente pronto va a liberarse. Y esto tiene razón, porque esta carta es previo, como tres años, a lo que sería la batalla de Maipú, que es donde se liberó Chile. Luego pasa a hablar sobre el gran peor que significa, y va a significar para él, para su lucha, todo el gran problema del Perú realista, el berrinato del Perú. Y de ahí salta a lo que sería la preocupación que él tiene por el destino de la nueva Granada, que está en ese momento siendo asediada por Pablo Morillo y la corredad de este tipo. Para así finalizar en este resumen, con el estado lamentable en el que va a su natal Venezuela, destruida tanto por la guerra como por el terremoto. Es decir, aquí vuelve otra vez como a lo que le hablaban en el manifiesto de Carúpano. Y hace así como un paréntesis pequeño, hablando sobre, o sea, haciendo en breve, sobre lo que sería el sangriento conflicto en México. O sea, aquí cuenta cómo es el pedo en México, según su visión y demás. Aquí también, después, salta directo a hablar, preguntándole a los europeos, pero esto es más como una punta a los británicos, si es posible que estos europeos hagan ojos ciegos a las crueldades que cometen en este continente, uno de sus países. Si, cuando es este continente, el continente es civilizado y amante de la libertad. Es decir, él decía como que, coño, paren bolas, porque ustedes son un continente que habla de libertad, de igualdad, fraternidad, y miren lo que está haciendo uno de sus países con América. Pero el resto de Europa está ahí que es jaja pana, no es mi pego. Exacto, no es mi pego. Pero él está como si eran los ingleses diciendo, coño, mano, parenos bolas, vale. O sea, ¿ustedes qué defienden? ¿Defienden la libertad o defienden a la tiranía española? Porque Bolívar estaba muy resuelto a buscar el apoyo de los ingleses con su llegada a Jamaica. Se volvió Miranda. O sea, el carajo quería, a juro que los carajos les financiaran una vaina, resolver, pero mira, mano, las cosas no son como son. Es decir, es como el eterno pego de los que se le pasan pidiendo una pizza, cuando en realidad lo que hay que hacer es montar la pizza en lo mismo. Es decir, los carajos no te van a ayudar así como así, a menos que tú no armes una vaina propia tú y si de caso te mandan apoyo. Pero las vainas no son así de fáciles. Pero como Bolívar aquí estaba tan desesperado, él estaba tan dispuesto a convertirse en uno de esos carajos con avatares de guerra-muerte que se ponen a decir que hay que pedir la pizza o que Bolívar tiene que pedir la pizza. Bueno, pero es que recuerda que Bolívar no desayunaba en esos tiempos. Ah, no, con razón. Si no desayunas termina en 18 avistadas, normal. Claro, tú sabes que Bolívar estaba... Ya lo acabamos de decir. Si él se le dio una vela a Cagazán, te estaba pidiendo prestado. Estaba en la quilla. Sí, qué bueno. Entonces, en esta carta también Simonsito muestra sus ideas. Aquí no pierde tiempo para atacar una vez más. O sea, ya lo hacían en la marquilla de Cartagena. Y luego le va a atacar aquí. Lo que sería el sistema federal imperante, tanto en la Primera República de Venezuela, como en las provincias unidas de la Nueva Granada. Él pone esto como la raíz de la perdición de estas dos naciones. Ya que él no ve estas naciones muy maduras, con una sociedad, o sea, maduras, para entender esto, para así adoptar este sistema de gobierno. O sea, él ve como que el federalismo es algo para sociedades más desarrolladas. Entonces, lo que propone es una especie de centralismo liderizado por una autoridad fuerte que combata al enemigo español para que siempre alcaminó a libertad que eventualmente lleve a una federación. Es decir, aquí ya está Bolívar planteando lo que él quiere hacer con Colombia. Pero que tuvo después como Santander entre federalismo y centralismo que estalló casi con el Congreso de Ocaña. Entonces, desde 1815, él tiene todas estas ideas y todos estos planes que algunos los terminó haciendo como en Bolivia. Sí, porque también aquí rechaza lo que sería la idea de una monarquía en América. O sea, desde el principio, él no quiere ser rey, no quiere ser emperador, no quiere nada de eso. Él dice que un estado monárquico va a fracasar en cualquier nación. Sin embargo, él habla de que sí es posible establecer, idealmente, una autoridad vitalicia fuerte gobernando. En resumen, está planteando aquí, de una vez sin vaselina, la constitución boliviana. Es lo que terminó, señoría, en Bolivia, lo que le causó tantos problemas después en Colombia. Ese planteamiento. Pero vean acá, Simonsito estaba, como decimos, por allá por mi casa, espepitándose en esa carta. Estaba diciendo de todo. Sí, es que coño, cuando se pone a escribir vainas y cuando está en desesperación, después te lees a ti mismo y dices, como que, verga, pero que escribí yo. Me ha pasado y bueno, me detesté con este Bolívar. O sea, es el Bolívar que está así todo barbúo y vaina contemplando ciertas cosas malas. Entonces, también él predice, en un futuro cercano, la creación de lo que serían las provincias unidas del Centro de América. Porque, y cito aquí a Bolívar, él dice esto. Los estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizás una asociación. Esta magnífica posición entre los grandes mares podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Sus canales, a cortar las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa, Afro, América y Asia y traerán a tan feliz región los tributos de las cuatro partes del globo. La predeciente está aquí anunciando que viene el canal de Panamá y a su vez que esas naciones del Centro de América van a ser todas una sola nación. Claro, eso duró muy poco, pero eventualmente así ocurrió. Que hoy sean unos pedazos de estados fallidos ya es otra cosa, pero él ya anunciaba aquí lo que iba a ser una realidad en poco tiempo. Igualmente, aquí el carajo, ya yo siento que en esta parte de la carta, Bolívar de verdad estaba influenciado por ciertas hierbas y el tanto hoy reggae. Aquí el pana sí estaba en su kickstone town. Porque aquí el pana plantea la unión de Venezuela y Nueva Granada en una nación llamada Colombia. Y de paso le roba la idea a Miranda. Claro, porque como ya está muriéndose. Uy, Bolívar, eso se llama plagio. Claro, porque como el tipo se está pudriendo en una cárcel, él no te va a reclamar nada. Y esta nación tendría capital inicialmente en Maracaibo. Bueno, no sé bien, no creo. No, sí, sí, tiene sentido. Tiene sentido, pero entonces él dice que esto va a ser profesionalmente. Esa capital luego se va a mover a una ciudad nueva ubicada en lo que hoy es Vayaona. Eso es ahí por Río Hacha, en la costa caribe colombiana. Esa ciudad se va a llamar Ciudad Las Casas. En honor a Bartolomé de Las Casas, el famoso fraile que abogaba por reacciones de los indígenas. Pero ojo, sí, tiene sentido porque tanto Maracaibo como la Ciudad Las Casas está en una posición igualitaria entre Venezuela y Colombia. Bueno, Venezuela no era Granada entonces. Entonces era como más sencillo la capital allí que parecía alguna capital tanto en Caracas o en Bogotá. Que, coño, llegar a Bogotá siempre ha sido un peo y llegar a Caracas también es un peo. Si colocabas una en medio de las dos, como que resolvías el peo. Esa es una cuestión como básica y lógica. Pero aquí es cuando yo siento que la vaina se torna oscura y que yo siento que ese creepy como que no estaba muy bueno. ¿Qué es esto que voy a decir textualmente? Los salvajes que habitan, que la habitan, serán civilizados y nuestras posesiones se aumentarían con la adquisición de la Guajira. Adiós, Simón, ya va. Simón, tú estás hablando de los... Cuando tú te refieres a los salvajes, son los indígenas que viven ahí en la Guajira. Civilizarlos, o sea, vas a coñarse a Guajiros. Coño, Simón, ¿qué vaina es esa? ¿A qué tú te refieres con civilizar, Simón? Chamo, eso no es el espíritu de Alfredo Bartolomé de las casas, que es lo tuyo, ¿vale? Eso, y que mira, vamos a agarrar y vamos a caer a coñazos a todos estos indios para que no dejen este pedazo de tierra y después le vamos a poner el nombre de un gran fraile que abogaba por los indios. Chamo, o sea, estás viendo que el carajo estaba como bajo la influencia de sustancias. De verdad, ¿qué clase de idea es esa, hermano? ¿Qué clase de idea es? ¿Qué clase de idea es? Mira, necesito una ciudad en el medio de estas dos aquí. No, pero ahí hay uno, ahí vive una gente. No, pero vamos a civilizarlas, ¿no? Pero ellos están civilizados, ellos viven ahí, tranquilo. Estaba muy influenciado por el monte, el dembow y todas esas cosas jamaiquinas muy divertidas. Coño, entonces, de verdad, Bolívar, esa idea, esa idea está rarita. Sí, sí, pero ojo, y aquí sigue con sus predicciones. O sea, aquí Bolívar la predijo más que, bueno, más que Jesús Aguilera. Por lo menos más que, más que Vuelta del Mercado. Siendo estafado. Es que descubren a la leyenda. Exactamente. Aquí Bolívar, es un milenar que descubre la leyenda, y predice lo siguiente. Él predice que el Río de la Plata se va a encaminar a ser un gobierno central con un dominio de caudillos militares por años. ¿Esto por qué? Por las divisiones internas civiles y las guerras exteriores. Este no tuvo razón porque, bueno, si estáis en San Martín, este no yendo de allí, fue por algo. El San Martín se fue ahí derrotado porque él vio una anarquía tan terrible que él dijo, coño, pero yo aquí no tengo nada que hacer porque aquí todos, todos se están matando entre ellos. Y los proyectos que yo quiero hacer no van a venir en buen término. Así que chao con esto. Y así fue a Argentina durante toda... Durante el siglo XIX, un peo entre caudillos y bailas, hasta que, bueno, hasta que Rosas como que lo ordenó. Ahí, ahí. También ve como que la República a la que le va a ir mejor, de la que se fueron a América, va a ser la de Chile. Porque él dice que no, es la que va a tener menos peos en su historia. La pegó un pelo ahí. Sí, lo que pasa es que como a ellos no se les entiende mucho cuando hablan, entonces están muy ocupados tratando de saber qué dijo el otro y no tienen tiempo de tener un peo. Los chileos son así como yo, que a veces no me entiendo. También habla así de Perú, diciendo que nada más ganar la independencia allí va a ser un logro. Es decir, que eso va a ser lo único que se va a hacer ahí, ganar la independencia. De resto, Perú. Lo de siempre. Sí, ya con eso no podemos hacer nada, porque ahí está el callado, que eso es horrible y eso ni con la independencia lo vamos a poder mejorar. Exacto, eso no se va a arreglar nunca. Y también, aquí en un planteamiento, si él viene a regresar a las monarquías y sabe que él no va a ser rey, él sí ve posible que se instale una monarquía en América. Él ve que al menos una de estas naciones de América Española va a ser una monarquía. Y también dice que esa monarquía va a fracasar horriblemente. Porque él dice lógicamente, mira, mano, si en América Johnny estaba en la república, imagínate que estaba en la monarquía, imagínate que un reino en esta vaina. Y así fue, porque una nación que tuvo rey en ese entonces fue México. México tuvo un rey bajo el mando de Agustín Iturbide, que se hizo llamar Iturbide primero. E Iturbide, mira, no le fue muy bien. Tengo entendido que hasta lo mataron. Mira tú, porque el único rey de México es Luis Miguel. ¡Suave! Mira, pero este Bolívar estaba iluminado. Este Bolívar le dio un Hermes. O sea, ¿él por qué escribió eso? ¿Por qué hubiese escrito la lotería y la pega entonces? O todo eso también es también análisis de que él no es un lector de planillas. Exacto, es eso. Él no lee planillas. Él entendió el juego. Exactamente, porque o sea, él no se metió al juego y ya. Porque no fue tanto que él se metió como a jugar parlay, porque si hubiésemos jugado parlay, habría salido esa mamazón por lo menos. Pero sí es un diagnóstico interesante de lo que sería el pasado, el presente y el futuro de América en esta carta. Claro, también se fue para el culo con esas vainas como la capital en Valladona, el civilizado de los indios y todo eso. Pero hay unos planteamientos chéveres ahí que tú dices, ah no, pero esta carta es el significado de la carta. O sea, es una cuestión como profética. Un buen reflejo de su pensamiento posterior. Es decir, aquí uno no puede decir que Bolívar era un hipócrita. Es consecuencia que Bolívar le está diciendo, mire, yo quiero hacer esto, esto, esto. Y así lo hizo. Es decir, aquí no está como siendo el clásico carajo que en campaña promete una cosa y que después llega el gobierno, hace otra, no. El carajo es un tipo serio y consecuente en sus planteamientos desde el día uno. Pero tú sabes que esa carta, esa carta fue escrita en Jamaica y se supone que es respondiendo solo un pana de él. Y cuando uno busca esa carta, esa carta está en español. Porque tú sabes que hay dos versiones de la carta. Está la versión en español que se escribió, que escribió Bolívar, que está por ahí. Pero hay una versión en inglés que resulta que es el texto más antiguo, original, que hay por ahí, que es la versión inglesa de la carta de Jamaica, que es escrita por un pana de él que lo estaba acompañando en ese momento. Que fue un descubrimiento que hice ahí en estas revisiones que me pareció bastante curioso porque hemos hablado de extranjeros que estuvieron al servicio de la independencia de Venezuela. Y resulta que el que le hizo la segunda de escribirla en inglés para responderle a aquel pana, para llevársela al pana Henry Cullen, es un general llamado John Robertson. Y John Robertson es un general canadiense, es nacido en Montreal. ¡Ulalá, señor francés! Entonces, increíble, me pareció muy loco porque este tipo empezó en el tema de la independencia, las órdenes de Miranda. Y después cuando Miranda cae y lo llevan preso y todo eso, él queda con Bolívar. Y bueno, estaba con él allá pelando bolas también en Jamaica. Y es quien le hace la segunda de hacer la traducción e incluso de llevársela a Henry Cullen. Entonces, coño, Robertson fue ese pana que sabía inglés y te hace el favor de hacer, de traducirte el currículo. Chamo, soy Robertson. Exactamente. Bueno, este Robertson, yo me puse a regresar un poco por ahí, y resulta que él muere antes de la partida de Bolívar de Jamaica. ¡Coño, qué cagado! También que él, bueno, esta carta en inglés la publicaron en 1818, en un periódico allá en Jamaica. Ya, sí, eso fue lo que te decía, el Royal Gasset de Jamaica, creo que es que se llama el Beto. Y bueno, otros artículos por ahí con la carta de Jamaica que me parecieron interesantes, es que cómo llega la publicación en español. La primera publicación en castellano conocida es de 1833. Se hizo un par de años después de la muerte de Bolívar. Tres años después de la muerte de Bolívar, por una compilación que hacen Francisco Javier Llanes y Cristóbal Mendoza. Entonces, bueno, ellos ahí sacan el tema. Pero bueno, este es el caso con este Bolívar en Jamaica. Es un carajo que llega sin un peso pidiendo prestado. Incluso, para irse, para irse de Jamaica, pidió prestado. Le pagaron el pasaje. Sí, se comunicó con el mismo Maxwell Heyslop, que es el tipo con el que le pedí que, mira, esta mujer aquí en la casa me tiene laillado. Y bueno, le dije que, chamo, sabes que yo me voy. Entonces yo te doy unos reales, préstame unos reales para irme, coño. Yo se los prestaré, que toma, termínate de ahí y no me pidas más. Sí, pero yo creo que estos reyes los terminó pagando efectivamente, porque en Jamaica después se encuentra con Luis Brion, que Brion era padre, a lo que le dijo, no, vamos a resolvete. Y Luis Brion fue el que le fue pagando las deudas poco a poco, hasta que después salieron de Jamaica a irse hacia Haití para hacer la expedición de los callos, que es otro presidio nuestro, donde podemos hablar, que es básicamente donde comienza, donde termina. Bueno, antes de cerrar, tengo una frase de la carta de Jamaica que me gustó mucho, porque parece que Simón Bolívar está ahorita ahí en Jamaica escribiéndolo. Él está haciendo, ¿sabes que cuando dijiste que él está haciendo por ahí su análisis en la carta de las situaciones de cada uno de los países de América, él dice que en cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos y devastaciones tales que casi la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espantosa. No obstante, él era uno de los más bellos países de la América. Sus tiranos gobiernan un desierto y oprimen a tristes restos. Entonces, oño, Simón Bolívar te dio ahí también de nuevo un Walter Mercado, un Hermes del Iluminado. Sí, básicamente Bolívar está describiendo cualquier sitio tipo Calabozo, Tucupita o Estadaguayra, de la Venezuela actual, en 1915. Es decir, la predijo otra vez. No sé si es que el mensaje es demasiado predecible o que de verdad, el tipo era un genio, pero es arrecho. Una carta de verdad, un buen documento. Se lo dejamos en los enlaces allá abajo para que la lean, porque de verdad vale la pena, no tanto por la cuestión académica, o sea, del liceo, sino que una ley y de verdad se siente como ilustrado en estas cuestiones de lo que era la historia de Venezuela. Un buen diagnóstico. Así mismo, panas míos. Entonces, bueno, nos queda de este episodio y de la estadía de Simón Bolívar en Jamaica, es que todos hemos pasado por un momento terrible así en nuestra vida, en el que no tenemos ni un medio. Incluso nos estamos, mira, no, que págame el depósito. ¿Qué coño? ¿Pero cuál depósito vale? Y tú limpio. Entonces, bueno, tranquilo, que después Bolívar le terminó yendo bien posteriormente y pagó sus deudas y todo. Así es, así es, así es. ¿Y qué les queda a ustedes para pagarnos la deuda de escuchar nuestro episodio? Bueno, por ahora les queda suscribirse al canal de Daniela Farías acá en YouTube o pueden suscribirse a nosotros en Spotify, nuestro canal de El Corito Histórico. También pueden suscribirse en cualquier otra plataforma de podcast, sea Anchor, sea Evox, sea Google Podcast, o simplemente pueden ir a nuestra página web www.elcoritohistorico.com. Otra forma de pagarnos nuestras deudas es dándole follow a nuestra cuenta en Instagram. El Corito Histórico, guión bajo, es la cuenta donde también estaremos respondiendo dudas breves que después se han respondido a la sesión. Se llama Elmer y donde encontrarán mucho contenido extra, mucho contenido de donde pueden hasta verme a mí haciendo cosas por allí en las Alemanias o ver a Dorian haciendo, concesando cosas, haciendo sus rap históricos y demás. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, Panales, también estamos en Facebook, nos pueden contar por ahí con contenido súper chévere y nada, en general ya, ya, ya todo está dicho, Manao. Este fue la carta de Jamaica, esperamos que se lo hayan vacilado y si les gustó, como siempre, den like, suscríbanse y enséñaselo a tu pana, enséñaselo a esa bella dama, enséñaselo por ahí que, bueno, aquí seguimos vacilando y coreando. Dite algo ahí, Javier. Así es, así es, así es. Recuerden que al final de, en la, en la, en la caja de la reseña están colocados los de referencias bibliográficas, en enlace a la carta de Jamaica, colocaré dos enlaces para, por si lo, lo ven fuera del país o dentro del país, porque tengan acceso y toda la demás información que habíamos mencionado aquí. Esto fue el colito histórico de la carta de Jamaica. ¡Me quite ya!